Desde el sur de Chile, para América y el mundo Donde la lluvia se hace canción Oh Señor, dame fuerzas hoy No puedo vivir sin ella Voy a morir Es mi alma que llora sin cesar Ya que nunca volveré a sentir amor Regresa a mí No digas que todo acabó Enseñame con un perdón Regresa a mí No digas que esto terminó Dame tu amor Tengo pasión Recuerda toda la pasión Tu pie se ha acercado en mí Dulce calor Todo terminó por ti Quisiste volar Y cerrás de así la historia De este amor Regresa a mí No digas que todo acabó Enseñame con un perdón Enseñame con un perdón Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí No digas que todo acabó No digas que todo acabó Dame tu amor Dame tu amor Mi compasión Ni la distancia ni el tiempo Serán obstáculos para volver a conquistar tu corazón Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Regresa a mí Chiquitita Amor Ranchero A darle Conchones